Bárbara Lordieta, ¿qué tenemos para los espectadores esta noche? Pues para animarles a que participen con sus mensajes en el programa, porque su opinión es importante para nosotros. Esta noche sorteamos 10 libros como este. Se trata de Si quieres, puedes, de Richard Baugan. Un libro muy instructivo que les ayudará a aprender inglés de una manera fácil, rápida y nada monótona. Pero, pero, pero esta noche, además de estos estupendos libros, vamos a sortear nada más y nada menos que 5 fines de semana para dos personas en uno de los alojamientos de Haciendas de España. Magníficos hoteles de 5 estrellas, rodeados de viñedos, y pensados para que ustedes cubran ellos toda la magia del vino y la gastronomía. ¿Qué les parece? Está muy bien, ¿no? Está muy bien, ya quisiera yo. Ya saben, entonces, envíen sus mensajes escribiendo Cuba, un espacio y lo que nos quieran dejar saber al 7766, que nosotros, como siempre, estaremos bien atentos a sus palabras. Muy bien, maestro Eduardo Rodríguez del Val, por favor, llévenos con los compases que arrancamos enseguida, no sin antes agradecer a Elsa este amable detalle, este bonito mapa cubano, con una palmera ahí, que nos ha enviado y que le agradecemos muchísimo. Vamos con más se perdió en Cuba. Bárbara Lorieta, pregunta a los espectadores si este hombre... Queremos saber qué opinan ustedes. Si dijo o no dijo ZP que iba a acabar con el paro. Ya saben que para opinar pueden llamar al 905-447-805, si opinan que sí, o al 905-447-806, si opinan que no. Señoría, usted no me dejará para Lorieta. Pregunta a los espectadores si este hombre... Queremos saber qué opinan ustedes. Si dijo o no dijo ZP que iba a acabar con el paro. Ya saben que para opinar pueden llamar al 905-447-805, si opinan que sí, o al 905-447-806, si opinan que no. Señoría, usted no me dejará mentir. Bárbara Lorieta, ¿qué opinan nuestros espectadores? ¿Miente Zapatero o no miente? Vamos a ver qué es lo que opinan nuestros espectadores. Vamos a verlo. El cubómetro. El cubómetro dice... Vamos a ver cuándo sale el cubómetro. Una mayoría, un 68,7, opina que sí, que efectivamente lo dijo, mientras que un 31,3, que no. Por lo tanto, lo dijo, es clarísimo. Por favor, mándanos a un espacio clon. Claro que sí. ¿Quieren ver cómo se preparó ZP para asistir al programa? Tengo una pregunta para usted. El pasado lunes, pues muy atentos al siguiente vídeo de los clones. Muy bien, muy bien. Señoría, Lorieta, por favor, me gustaría que preguntases a los espectadores qué opinan sobre esto. Ahora queremos preguntarle si creen ustedes que tenemos derecho a objetar cuando se quiere adoctrinar a nuestros hijos. Ya saben que pueden contestar llamando al 905-447-805 si opinan que sí, o al 905-447-806 si opinan que no. Bien, antes de que entremos... ...a la calle como tributarios de una educación... Pero esos valores son universales, los has dicho tú antes, justicia, libertad... Sí, pero Federico, eso hay que decir ahora... El cubó a Lorieta, por favor, qué opinan los espectadores, el cubómetro... Pues les habíamos preguntado con respecto a este tema si tenemos derecho a objetar cuando se quiere adoctrinar a nuestros hijos. Y ya tenemos datos, me dicen que está cerrado. Un 97,4% opina que sí, frente a un 2,6% que opina que no. Alto y claro, contundente. Quiero que vean a Bárbara Lorieta. Mándanos a un espacio que nos permita recuperar un poco la tranquilidad. Claro que sí. La semana pasada tuvimos con nosotros a un estupendo grupo de jazz musical... ...y nos gustó tanto que hemos querido que volvieran aquí esta noche, esta vez... ...para interpretarnos su versión de It Don't Mean A Thing. Ellos son Café París. Bárbara, por favor, mándanos un espacio clon, que si no nos emocionamos. Pues según los clones, las nuevas generaciones del PP se están adaptando a los nuevos tiempos. Vean ustedes un ejemplo. ¡Gracias!